1, 2, 3 1. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tener miedo a la oscuridad. 2. Voy a dejar de cometer errores porque sea de noche o haga frío o tenga una nube melancólica en la cabeza. 3. Tengo que dejar de perder el tiempo. 4. Hoy no voy a agarrar el celular, ni comer los restos de mi heladera, ni leer esos libros que esperan como rascacielos en mi mesita de luz. 4. Mañana voy a cumplir años. Y en lugar de hacer una fiesta me voy a meter en una bañadera a tomar un baño de inmersión. ¿A qué edad termina la juventud? 5. No siento el latido de mi corazón. Creo que podría morir ahora y no me daría cuenta. 6. Si me muero me gustaría que me cremen y que mis cenizas las trinan al mar o al río. O al inodoro. Prefiero estar muerta debajo del agua que debajo de la tierra. 6. Tengo que aprender a respirar mejor. Me gustaría que el aire saliera de mí sin que me diera cuenta. Como un pez hundido en una bañadera. 7. ¿Qué hora es? 8. Tengo los anteojos empañados. Yo son las 3. ¿Cuántos voy? Creo que este es el 8 o el 9. O es el 10 o el 11. Y yo estoy listo. Ayer volví a soñar con piletas de natación. Nadar es como tomar una droga. Cuando tenía 5 años me rompí los dos dientes derechos con el borde y la pileta. Algunos chicos se pusieron a bucear para buscar el diente perdido pero no lo encontraron. A partir de ahí cada vez que sonreía tenía un agujero en la boca. Y todos decían la vieja sin dientes, la vieja sin dientes. Igual nunca tuve una gran admiración por mi belleza cuando era chica. En la escuela nadie se enamoraba de mí. Ni quería ser mi novio. ¿Por qué mi papá siempre me puso ropa de varón? Supongo que quería tener un hijo y tuvo 4 hijas mujeres. Apenas pude, tengo que llamar a mi mamá. Si algún día tengo una hija, le voy a poner un nombre corto. Así se lo puedo decir muchas veces. Pero no me lavo, me da malas de llorar. Es gracioso que cuando alguien llora en público la gente lo mira como si fuese un perro. ¿Será por eso que me gusta llorar en el supermercado? ¿En la cola del cajero automático? ¿En el restaurante cuando me pido un enorme plato de fideos? ¡Ocupado! No se puede llorar bajo el agua. Pienso que no se puede besar con lengua. Ni comer, ni dormir debajo del agua. Ay, 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 me duele el pie derecho. Es un calambre, es un calambre, es un calambre, es un calambre. ¡Ay, ay, 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 ay! Siento un clavo atravesando mi pie como si yo fuera Cristo. Ay, si muevo el pie para arriba apretándolo con mi mano, el dolor se calma. Ay, se calma. Ay, Dios. Yo creo que Dios no está en el cielo, que está en el fondo del océano. Cada vez que estoy abajo del agua tengo sentimientos religiosos. Como si nadar y pensar fuera una forma de rezar. Rezar en movimiento. Miro mucho por la ventana. A veces creo que tengo pantalones que me están siguiendo a todos lados. Cada vez que paso una bicicleta a toda velocidad, creo ver a mi... A mi ex novio con sus pantaloncitos cortos y sus zapatillas con media. Incluso si estuve en otro país, creo que lo veo en el espejito retrovisor andando en mi sien tras el taxi que me está llevando a la aeropuerto. Ay, ¿qué hora es? Mañana voy a cumplir años. Ay, en algún lado leí que después de los 26 no tenía el envejecimiento del cuerpo. No, 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 no. Pero mi corazón no está seco como un cactus. Y mis pies están listos para salir a caminar. Así que, ¿qué hora es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén.